Bueno, saludo a nuestras jóvenes militantes de partidos políticos. Está Jimena Molina de Morena. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jimena. Fernanda Martínez del PAN. Fer, buenas noches. Buenas noches. Y Patricia Urriza de MC Patti. Hola, de nuevo. Muy buenas noches. Entonces, yo escribí antes de irme de vacaciones que estaban muy aburridas las campañas y que esto le beneficiaba a Claudia Sheinbaum, porque como es la que va arriba en las encuestas, el que esté aburrido beneficia al que está arriba en las encuestas. No sé qué me van a decir ustedes, si están de acuerdo o no. Yo creo que me van a decir que no están de acuerdo. A ver, empecemos por Fernanda. ¿Están aburridas las campañas? Definitivamente. Creo que hay una campaña aburrida y es la que comentas. Es que no necesita ahorita la estrategia es nadar de muertito, no moverse mucho, no hacer mucho ruido. La realidad es que te platico en el tema de Xochitl específicamente. Cuando yo la conocí la primera vez, que fue justamente de hecho a Chihuahua a dar una conferencia y habíamos jóvenes de todas las edades y de todos los sectores. Yo me acuerdo, me sentí un tanto desencantada con la política porque la realidad es que casi siempre el discurso es el mismo. Y uno ya como joven siente ese discurso como el mismo. Y recuerdo mucho haber escuchado a Xochitl y dije, ella es una candidata muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y eso es algo que se ha visto en redes sociales, que sí la han criticado porque hace, porque no hace. Pero la realidad es que ha sido una candidata que ha estado entrándole al contraste, que no se queda callada, que siempre está subiéndose, no solamente en los temas de jóvenes. Ahora vemos que los candidatos están más activos en TikTok. Por ahí hay un análisis que es de los tres candidatos, incluso ganándole el arranque que tenía Movimiento Ciudadano, de los que tiene más engagement en el tema de redes sociales. Porque actualmente es una candidata que ha entendido su papel muy bien y que es algo por lo que los jóvenes que la apoyamos estamos con ella, porque es una candidata completamente disruptiva. Pero eso, pero entonces, lo que tú dices es, no está aburrida la campaña de Xochitl. Definitivamente no. ¿Está prendiendo? Claro que está prendiendo. Jóvenes en todas partes, desde Chihuahua hasta Yucatán, la siguen y la apoyan justamente saliendo a... ¿Pero por qué eso no se refleja en las encuestas, Fer? La realidad es que las encuestas que vemos y lo que hemos manejado, sabemos que lo que ha entendido muy bien Morena y en todas las encuestas que han salido, saben que la percepción afecta mucho como la gente piensa, que dice, ah, no, ya no hay que salir a votar porque está todo perdido. La realidad es que las encuestas, como México elige, no nos tienen a tantos puntos abajo. Y es porque justamente la estrategia y la imagen es que Xochitl es, la verdad, la mejor candidata que pudo haber escogido la oposición. Pero entonces lo que dice Fer es, la nuestra no está aburrida. Y tú vas a decir lo mismo, Pati, ¿no? La de Maynes bailando y sus tenis fosfofosfos. No, yo creo que va a haber un factor sorpresa, sobre todo en el debate. Jorge Álvarez Maynes es una persona muy articulada, un tribuno excepcional. Y creo que ahí nos van a dar la sorpresa y nos van a dar de que hablar las candidaturas. Pero yo creo que hay dos factores por los cuales podemos hablar de unas campañas aburridas. Uno es el hartazgo de la gente. Estas campañas no empezaron en marzo, empezaron realmente desde hace un año. Hemos visto tapizadas las calles desde hace un año, hablando sobre temas de quién eran las personas que iban a ser candidatas de cada una de las alianzas y del Partido Movimiento Ciudadano. Creo que también han provocado cierto rechazo y hasta asqueo por parte de la ciudadanía, que ya estamos hartos de recibir tanto bombardeo de información política que además no tiene ningún fondo. No son propuestas, no son cambios de paradigmas, sino todo lo contrario. Son nombres, bardas, lonas. Y creo que eso ha hecho que cada vez veamos menos probable un factor sorpresa que dé la vuelta en estas elecciones. Para mí creo que el debate va a ser un momento fundamental. Qué bonito, ¿no? Sí, y creo que también han utilizado mucho del lado de la alianza esta estrategia del voto útil. Creo que Xochitl ya está topada. Creo que por los grilletes que trae, que son el PRI, el PAN, el PRD, por la historia que tienen cada uno de estos partidos y el rechazo poblacional que tiene la gente de votar por estos partidos históricos. Creo que Xochitl ya llegó a su tope y van a haber oportunidades para darle el volcó con una forma nueva de comunicar. ¿Están aburridas las campañas? Yo creo que no. O sea, yo lo que sí tengo aquí como mucha claridad es que son unas campañas diferentes. Porque hay una serie de temas que empezó a plantear el presidente desde hace muchos años. Que hoy en día, encabezando la doctora Sheinbaum, estamos más bien desmenuzando. Y pienso justamente en las propuestas de seguridad, de corrupción, que son una serie de temas que le importan a la gente, que le indignan a la gente, que el presidente supo conglomerar políticamente para movilizar. Y que hoy, Claudia Sheinbaum, en su calidad de candidata, está desmenuzando en propuestas muy concretas. Entonces, a lo mejor a quienes estamos muy involucrados en política nos parecen que los temas ya no están cambiando. Pero lo que está pasando, creo yo, es que se están concretando. Porque justo a diferencia del Frente y de Movimiento Ciudadano, aquí de lo que se ha estado hablando tanto, o sea, quien ha mantenido la conversación pública en torno a sus propuestas, pues es el proyecto de Claudia Sheinbaum. Porque hay mucho proyecto. Entonces, yo lo que creo que es eso, que es una extensión y una refinación en la conversación pública sobre los temas que ha estado planteando la Cuarta Transformación y cómo se van a mejorar, cómo se van a construir un segundo piso a lo largo del siguiente sexenio. A ver, déjenme preguntarles, porque ustedes militan en los partidos políticos, están metidas en este tema. Pero cuando yo digo que están aburridas, más bien lo que estoy pensando es cómo atraer la atención de la gente que no está metida 24 horas en la política y en la grilla. Hoy en día, digamos, la gente que está metida en TikTok y jugando videojuegos o trabajando, etcétera, ¿cómo capta su atención para que se involucre en la política y empiece a tomar una decisión de por quién votar? No está fácil, ¿no? O sea, tienes que competir contra un chorro de, digamos, de factores de atención a que le presta la gente. De interés también. De interés. ¿Cómo los captas? ¿No? Justamente en eso que mencionas, creo que tienes razón en el sentido que es difícil hacer que personas que a lo mejor les interesan otros aspectos. En este sentido, por ejemplo, hablando del tema de jóvenes, que ambas estamos en este ámbito, por ejemplo, los estudiantes de medicina, que siempre se asocia el tema de la política con los chavos de derecho, de ciencias políticas, que son los que siempre están. Pero la realidad es que como jóvenes necesitamos que tanto los chavos de medicina, de enfermería, de ciencia, de tecnología, se involucren. ¿Cómo los jalas? ¿Cómo los jalas? Justamente, platicando, por ejemplo, yo tengo, mi hermana es médico, está haciendo su servicio social y ustedes saben que justamente los médicos se enfrentan a cosas tan específicas que, por ejemplo, cuando se van a hacer su servicio social, a veces los mandan a lejanías en ciertos pueblos. Y que los estudiantes se ven envueltos en esta ola de violencia, desapariciones, mujeres que van. Era un miedo que tenía muy presente, por ejemplo, mi hermana, en su caso, amigos de ella, que es un sector que a lo mejor no está tan involucrado en la política. Y es justamente haciendo conciencia en el sentido de que la política en la política nos involucra a todos, porque la política está en todo. Las decisiones políticas están incluso... O sea, entrándole, lo que estás diciendo es entrándole a los temas que afectan directamente los intereses de los jóvenes. Exacto, las causas que nos afectan como jóvenes, porque específicamente, por ejemplo, en este sector, pero también los chavos que son emprendedores, que también sepan que todas las decisiones que se tomen en el país directamente los afectan, indirecta e indirectamente. Entonces, por eso es importante, a lo mejor, el participar no se refiere únicamente en el estar aquí como nosotros en debate, sino el tomar una decisión y saber que si no te involucras en las decisiones que se toman en tu país, es o mejoramos todos a la par o nos hundimos todos. Sí, pero seguramente ustedes han escuchado. Es que a mí la política me da flojera. Yo, la verdad, no me late. A mí este discurso me parece muy vacío y primero quiero recalcar que me parece también una contradicción que digan que Claudia Sheinbaum está ahondando en sus propuestas cuando no se ha parado en foros como universidades, en los foros en los que la invitan para ahondar justamente en la explicación. Exactamente. Entonces, asumimos todos que están nadando de muertito. Eso es mentira. Perdón, pero no hay una sola propuesta de la oposición que se esté discutiendo en la conversación pública. Eso no es nada de seguridad. Eso también es nadar de muertito, eso es poner agenda. Y la situación a la que no le da reforma fiscal y se aprecia el debate en las universidades. Pues rarísimo, no están hablando de una reforma fiscal, no dicen los cómos. Yo creo que deberíamos de andar más en eso como en la propuesta de Maines. Ahora, yo creo que hay dos puntos importantísimos. Este discurso vacío que traen de que las propuestas tienen que ser ad hoc para los jóvenes, para que participemos. A mí me parece que lo que necesitamos es un involucramiento real. Si vemos la lista de plurinominales, de Morena, del PRIAN, no vemos a jóvenes, no vemos a personas que representan sectores como el deporte, el emprendimiento. Son los mismos rostros de siempre dándonos propuestas a la gente que quieren atraer. Pero, por ejemplo, a ver, Pati, yo veo un video como el del otro día de Maines con Álvarez Maines, pero ahora es Maines, con el gobernador Samuel García en la cibertroca y cantando, etc. A mí no me gusta, pero yo no soy el segmento de esto, pero eso atrae a los jóvenes. Atrae muchísimo. Hay una nueva forma de hacer política. Creo que las redes sociales se han vuelto un bastión para eso. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, pues en lo personal, yo soy candidata plurinominal. O Mariana, la esposa, bailando y cantando. Y es una mujer. Ustedes utilizan mucho eso en MSC, el baile y el... A mí no me gusta, insisto, pero yo no juzgo aquí si puede ser eficaz o no, ¿no? No, es que yo creo que no es banalidad, porque me parece que lo que les conviene a los partidos políticos históricos, a la vieja política, es que la política se ve aburrida y algo que no es deseable de participar en. Y yo creo que Movimiento Ciudadano ha logrado eso, ha logrado llamar la atención, ver la política como una cosa alegre, que te permite participar y en el caso de Movimiento Ciudadano... A ver, déjame, déjame, Van, va, este... Ximena, perdón. A ver, yo, ¿qué es lo que veo? Veo, o sea, yo creo que Movimiento Ciudadano se concentra principalmente en redes sociales, porque el partido Movimiento Ciudadano es una plataforma digital más que una organización política que concentre necesidades, para empezar. ¿Qué es lo que creo también? Que han buscado meter con calzador a Maynes en esta figura que buscaban posicionar de Samuel García, justamente como un candidato joven que entiende, tal, tal, tal. ¿Qué creo acerca de politizar a las y los jóvenes? A ver, politizar no es fácil, pero tenemos en este país al mayor y mejor comunicador político que hemos tenido en la historia, que es Andrés Manuel López Obrador, y qué es lo que él ha hecho, y creo que todos deberíamos aprender de eso, es politizar la vida cotidiana, porque de pronto parece que hacer política justo es subir historias, es ir a universidades, pero no, hacer política lo hacen, la política más fina, las personas que salen a votar y las que son líderes sociales son las mujeres que gestionan el agua en su colonia. Eso está interesante, porque yo creo que López Obrador sí es un genio comunicativo, lo sigo diciendo, en fin, pero Claudia ya no es López Obrador. Entonces, ¿cómo los atraes ahí con una figura ya diferente, con la nueva, digamos, generación de Morena? Hace poco salió una encuesta en Reforma, que ahorita estaba buscando los datos, y la mayor, en el grupo etario de 18 a 29 años, quien genera más simpatía entre ese grupo es Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que creo? Uno, que Claudia retoma, digamos, los pilares básicos de la comunicación política de Andrés Manuel, que tienen que ver, por un lado, con indignación sobre una oligarquía corrupta, pero también con una esperanza de dar continuidad a una serie de políticas que a muchos hemos sentido en nuestra vida diaria, como son las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para Adultos Mayores, son ese tipo de programas que te cambian la vida cotidiana a ti y a tus familiares, los que te hacen darte cuenta que a través de la política sí se puede transformar tu vida y la de tus seres queridos. Entonces, Claudia no solamente retoma los principios básicos, sino que además busca fortalecerlos. Entonces, es natural, a mí me parece lo más normal que la juventud, que se siente indignada también porque su día a día no termina como de ser perfecta, que encuentre en un proyecto que ya está construido la posibilidad de su consolidación. Bueno, déjenme, voy a hacer una pausa y vamos a regresar, les voy a hacer la pregunta, ¿qué esperan el próximo domingo en el debate? Hablando de un hito y pues yo espero que esté interesante. Regresamos en un momento más. Seguimos en nuestra mesa de jóvenes militantes de partidos políticos. El próximo domingo es el primer debate, donde van a estar presentes los tres candidatos a la presidencia. Yo creo que los debates pueden ser un evento interesante. No sé qué tanto pueden cambiar las preferencias, eso siempre es parte del debate. Pero yo espero que esté interesante y entretenido, porque también aquí en México tantas reglas de los debates los acaba siendo aburridísimos también. ¿Qué esperan ustedes del debate, Fer? Definitivamente creo que va a ser un debate muy interesante, que sí va a representar y se va a quedar muy claro, porque justamente quien ha marcado la agenda de esta campaña es Ochil Galvez. Porque lo que decíamos, Claudia, le conviene quedarse callada, le conviene seguir o continuar con este discurso que la transformación y la continuidad de las propuestas del presidente, que ya vimos que la continuidad no es nada más que más impunidad, más muerte, y que justamente el debate es una perfecta oportunidad para que los jóvenes, y que los jóvenes ya estamos despertando en ese sentido la política, y para los jóvenes que nos quieren vender, es que la política es hacer historias, es subirse a través de redes sociales, mismo Alfaro lo dijo, aunque queramos disfrazar que sea lo nuevo, se queda que es absurdo completamente. Ochil tiene que salir como torero a la grande, o sea, es este el momento de Ochil, ¿no? Y va a salir en ese momento, porque si justamente algo tiene Ochil Galvez, desde que empezó su camino, no solamente al convertirse en una empresaria exitosa, sino que al involucrarse en el tema de la política, que lo hizo completamente con un fin social, ha demostrado justamente de qué lado están... Por eso, pero tiene que salir, o sea, ahora sí es ahora o nunca, yo creo, para Ochil, ¿no lo ven ustedes así? Sí, definitivamente es un momento en el que todo México se va a dar cuenta justamente que necesitamos una presidenta que pueda decir lo que opina, que pueda decir lo que cree. Patti, ¿qué esperas del domingo? Pues yo espero que muchas personas lo vean, ojalá que haya posibilidad de que todos los escuchas de este auditorio vean el domingo a las 8 de la noche el debate presidencial. Creo que a Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, le va a tocar confrontar a la vieja política de frente, a la gerontocracia y al régimen oficialista de la candidata de Andrés Manuel López Obrador, y a lo más repugnante de la política mexicana, que son Alito, Marco Cortés, el PRI y el PAN. Entonces, creo que Jorge va a dar una posición estelar, va a volcar la opinión pública, porque él sí es una persona que se va a confrontar totalmente contra la vieja política. La que tiene más que perder en el próximo domingo es Claudia Sheinbaum. Yo creo que es la que tiene más que ganar, porque es el momento de, uno, evidenciar que tanto el PRIAN como Movimiento Ciudadano están asustados y desesperados, porque claramente viven en una cámara de eco en la que, según ellos, las encuestas, todas las encuestas están mal, porque honestamente no han sabido politizar a su propio electorado, porque si van a votar por ellos es porque van a votar en contra de Morena. Y la doctora, como lo ha estado haciendo a lo largo de la campaña, va a seguir presentando propuestas muy concretas, y además va a mantener la postura, a pesar de que el panorama pinte para que en su desesperación lo único de lo que se trate sean ataques contra ella. Bueno, pues nos vemos la semana que entra para analizar el debate, ¿no? A ver quién ganó, quién perdió. Bueno, ustedes van a decir que ganó a sus candidatos, pero vamos a tratar de ver la perspectiva desde ustedes como militantes de los partidos políticos. Entonces ahí les dejo de tarea verlo, como si no lo hubieran, no lo fueran a ver. Ya tenemos programado. Exacto, exacto. Gracias, Jime, Fer, Pati. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, Jime.